En algún lugar del espacio, dos puños están a punto de colisionar. Picoro, Gohan, Goku, Vegeta y Nappa miran con asombro. También podemos ver a un Freezer Cooler y un Kingkod bastante sorprendidos, y unas siluetas provenientes de la explosión. Podemos ver a un Broly bastante golpeado, y a un Vegito también bastante agotado. Sorprendente, que poder tan monstruoso. Broly está cargando un último golpe de energía. Del otro lado podemos ver que Vegito está preparando su mítico Dig Van Kamehameha. No puede ser, señor Picoro, cuidado. Las periguetas también se transforman en Super Saiyan, elevan todos sus ki, preparándose para la explosión. Vemos que la explosión se acabó. El Coliseo está destruido. Muchas personas están agotadas en el suelo, Maju admirando tal poder. ¿Cómo puede suceder todo esto? Para entenderlo mejor, daremos un pequeño viaje en el tiempo. Y así es como da inicio uno de los mejores fanmangas de Dragon Ball hasta la fecha. Dragon Ball Multiverse. En el espacio, una nave está surgiendo de la nada. Universo paralelo 10, 98, 48, 79, 23, 67, 4, activando los detectores de poder. ¿Se ha detectado todo en un solo lugar? ¿En la Tierra? Sí, señor. En la Tierra. Ellos son diferentes de los anteriores. Está bien, vamos. Hay un templo de Kamisama. Preparen la nave para un aterrizaje. ¿Están listos, Lona Mekusei? Luego de esto, podemos ver cómo la nave está llegando al templo de Kamisama. Podemos ver a Mr. Popo Picoro y a Dende observando lo que está pasando. ¿Qué hace esa nave aquí? No está autorizada para aterrizar en el templo. Además, están autorizados. Cualquier Namekusei es bienvenido al palacio. Vemos que aterriza. Pero esta nave no es de las nuestras. Estemos alerta. Vemos que salen unas personas de la nave. Hola a todos ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Somos Namekuseins, de otro universo. Nosotros llegamos a su universo gracias a la tecnología Varga. No existe un solo universo, sino miles. Y cada uno sigue su propio camino. Pero aún, con las mismas situaciones y las mismas elecciones, son distintos. Algún acontecimiento hace que cada universo difiera de otro. Es decir, en un universo el cielo puede ser azul. En otro puede ser rojo o negro. Y en otro puede ser conquistado por extraterrestres y otras especies vivirían allí. Otro ejemplo sería que los Vargas han sido los únicos que descubrieron la tecnología para viajar entre los universos. Los dioses decidieron que los universos deben estar desconectados. Pero autorizaron a los Vargas para viajar en los universos. Los Vargas establecieron amistad con los Namekuseins. Y acordaron en realizar un torneo universal entre los guerreros más poderosos de todos los universos. Y el ganador podrá pedirle tres deseos a Porunga. Las esferas del dragón de otros universos serán utilizadas para resucitar a las víctimas originadas por los combates. Además del gran premio, los participantes buscan nuevos retos. Es una gran oportunidad. Entonces, nuestra pregunta es... ¿Les gustaría participar en el torneo? Picoro, con una mirada seria, contesta. Tengo algunas dudas. Pero Goku y los demás desearían participar. Los guerreros más fuertes se encuentran en este planeta. Podemos enviarles un mensaje. Y así, en menos de una hora, llegaron todos. Genial. Será una gran oportunidad. Además podríamos pelear hasta el final sin lastimar a inocentes. No creo tal historia de los multiversos. Dice Vegeta. Pero no permitiré que vayan sin mí. Después de todo, tengo nuevas técnicas. Nosotros tenemos una pregunta. ¿Podemos luchar en equipo? No. Solo uno contra uno. Pierde aquel que no pueda luchar por 30 segundos o abandone. Pero las armas están permitidas. Debes ingresar en el campo de batalla solo. Y además, no podrás recibir ayuda de ningún tipo en el transcurso del combate. Genial. Nos parece bien. Nosotros inscribiremos a Gotenks. El estado entre nosotros dos. Pero no pueden verle. ¿Nosotros podemos ir como espectadores? Sí. Los espectadores son bienvenidos. Incluso un luchador ha inscrito a su hijo el cual aún no ha nacido. No importa si crean a ese Gotenks antes de la batalla. Entonces iré al torneo como un espectador. Yo también. Dice Gohan. Entonces son en el universo 18. Felicitaciones. Las personas que van a participar pueden ir entrenando en nuestra nave espacial. No hay tiempo que perder. Dice Vegeta. Espera papá. Contesta Trunks. Tengan cuidado. Cuídense mucho. Está bien, Milk. Tranquilos. No hay nada que temer. Tenemos las esferas del dragón de nuestro lado. Y además, no hay razones para que algo salga mal. Ya están todos. Entonces despeguemos. Y luego de eso, se dirigen hacia la nave principal. La nave está de vuelta. Abran las puertas. Wow. Es gigantesco. Dicen Goten y Ubu. ¿Será muy largo el viaje? Pregunta Goku. No. Para nada. Llegaremos al lugar en donde se está organizando el torneo en unos momentos. Es un universo vacío. Sin vida. No hay riesgos de lastimar a alguien. Y con eso, la nave se vuelve a desvanecer en el espacio. Podemos ver un planeta desolado. Con un coliseo gigantesco. Por fin. Hemos llegado. Este es el lugar. Ustedes, el universo 18, permanecerán aquí. Pueden conocer a sus oponentes, pero no inician combates o serán descalificados. Probablemente creen que conocen a estas personas, pero recuerden. Son de otros universos. Wow. Genial. Esto es enorme. Este es nuestro puesto. Somos el universo 18. Seguramente comenzará el torneo cuando se llenen los otros puestos que están a nuestra derecha. Entonces los otros 17 espacios de la izquierda deben estar ocupados por otros participantes. Podemos ver a Gohan, brado, y nervioso por algo. Miren. Ese... Ese es... Es él. Ustedes otra vez. Y con esto concluye el capítulo 1 de Dragon Ball Multiverse. Qué sorpresas llegarán en los siguientes capítulos. Lo veremos en el siguiente video. Sin nada más para decir, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Si les gustó, no olviden de darle me gusta. Y si quieren más contenido como este, no olviden de suscribirse que es completamente gratuito. Sin nada más para decir, muchísimas gracias por estar.